En la Universidad del Magdalena ya es una realidad el Comité de Inclusión e Interculturalidad, una instancia donde se velará por los derechos de las personas con discapacidad, miembros de las comunidades LGBTIQ+, grupos indígenas y étnicos, y estudiantes de Especial Protección Constitucional. El Comité fue creado por medio de la Resolución Rectoral 671 y sus aspectos constitutivos fueron socializados por la Vicerrectoría Académica ante la población universitaria diversa, bajo el cumplimiento del espíritu incluyente e innovador de la alma mater. Con existencia del Comité de esta Resolución Rectoral, donde se formaliza la creación del Comité de Inclusión e Interculturalidad, básicamente vamos a encontrar representación de los diferentes actores de estos grupos estudiantiles. Bueno, pues a mí me parece excelente este tipo de políticas que se están fortaleciendo en la universidad, sobre todo que continúa con el discurso y sobre todo la voluntad del señor rector de consolidar estos procesos de inclusión en la universidad. Es una apuesta la que le tiene nuestro señor rector en que es una universidad más incluyente, más innovadora, pero con políticas claras que dan lineamientos de qué va a pasar con la inclusión, qué va a pasar con la interculturalidad y hoy lo hicimos con los líderes, con representantes de las distintas organizaciones, para que sean ellos en esta primera fase de la resolución quienes divulguen la información. En el marco de este evento también se desarrolló un taller de liderazgo donde se habló sobre empoderamiento, participación estudiantil y buenas prácticas democráticas para potenciar las habilidades de los jóvenes en aras de la pronta conformación del Comité de Inclusión e Interculturalidad. Lo que estamos haciendo es algo muy pedagógico, queremos que toda la comunidad estudiantil se apropie de esta resolución y para que sean miembros efectivos en caso de que sean elegidos como representantes ante el Comité. Qué bueno que yo pueda tener esa participación activa dentro de este Comité, dentro de las medidas que se toman en la Universidad del Magdalena, especialmente con las poblaciones de mi comunidad. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.